Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Aura Velasco, soy residente de segundo año de ginecología y obstetricia de la Universidad de La Sabana. El día de hoy vamos a hablar de sepsis en obstetricia. Entonces, para empezar, en cuanto a la epidemiología, globalmente se estima que la sepsis obstétrica se presenta en más o menos un 0.0002 a 0.01 de todos los partos. Eso en porcentaje comprende un 0.3 a un 0.6% de las pacientes embarazadas. Y de aquellas que presentan sepsis, el 59% es una sepsis sin ninguna cosa adicional. El 24% presenta una sepsis severa y el 3% presenta un choque séptico. En cuanto a la mortalidad, se estima que el 12% de las pacientes con sepsis severa fallecen y del 20 al 28% de las pacientes con choque séptico fallecen. Es la tercera causa de admisión a la unidad de cuidados intensivos. Inicialmente, pues, por sepsis severa. Estas son las pacientes que nosotros consideramos llevar a la UCI. En Estados Unidos, hasta el 2003, se consideraba que comprendía más o menos el 2.2 por cada 10.000 nacimientos. En Países Bajos, hasta el 2006, 2.1. Y en el Reino Unido, en el 2012, era de 4.7 por cada 10.000 nacimientos. Para hablar de nuestra epidemiología, entonces, pues, obviamente sabemos que esto varía entre los países desarrollados y subdesarrollados. Para nosotros es la cuarta causa de muerte materna y estamos entre un 0.96 a un 7.04 por cada 1.000 mujeres entre los 15 y los 49 años. La mortalidad está hasta un 28.4 por cada 100.000 entre el mismo rango de edad. La primera causa de sepsis obstétrica es la infección de vías urinarias y ya después vendrán otras causas que las hablaremos más adelante. Y el factor de riesgo habitual para nosotros es el parto por cesárea. La mortalidad materna, pues, es un indicador, por cualquier causa, es un indicador de injusticia social e inequidad de género que nos demuestra que las pacientes probablemente tienen problemas estructurales que no les permiten acceder a los servicios de salud y, pues, tener una atención de calidad. Entonces, para hablar ya específicamente del tema, la sepsis es una afección potencialmente mortal en la que la propia respuesta del huésped a una injuria infecciosa resulta en el daño de órganos y tejidos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer sepsis obstétrica o sepsis puerperal? Entonces, habrá unos factores que son obstétricos propiamente y habrá unos factores que son no obstétricos. En cuanto a los obstétricos, entonces, tenemos, pues, el trabajo de parto prolongado y el tiempo de latencia de la ruptura de membranas, el embarazo múltiple, el alumbramiento incompleto con retención de restos placentarios, las técnicas de reproducción asistidas son un factor de riesgo para sepsis obstétrica, el número de exploraciones vaginales, la vida de nacimiento, como les había mencionado, nuestro principal factor es la cesárea o el más habitual, procedimientos invasivos y el cerclaje cervical, el parto pretérmino, todas las lesiones de tejidos blandos que involucren, pues, el canal del parto y el líquido amniótico meconía. En cuanto a los no obstétricos, tenemos, pues, la colonización por estreptococos del grupo B, las infecciones vaginales, los antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria y infecciones pélvicas, la diabetes y la obesidad, la anemia, las pacientes que estén inmunocomprometidas o tengan trastornos autoinmunes, la edad materna entre los 15 y los 35 años, aunque vemos que nuestro rango es un poquito más amplio, el ambiente quirúrgico inseguro y el bajo nivel socioeconómico, por lo mismo que les mencionaba al principio, porque eso no garantiza, pues, que las pacientes tengan un adecuado acceso a los servicios de salud. Las infecciones, entonces, como les había mencionado, la primera causa es la infección de vías urinarias, la pilonefritis aguda, y de ahí en adelante, pues, todas las que están viendo en pantalla, retención de productos de la concepción, coriamnionitis, ya en cuarto lugar la neumonía y las infecciones de tejidos blandos o cualquier otra causa que no sea obstétrica, pues, con los ejemplos que están viendo ahí en pantalla. Dentro de la retención de productos de la concepción tenemos, pues, para nosotros importante el aborto escéptico o el manejo conservador del lacretismo placentario, y dentro de la coriamnionitis y la endometritis, pues, hay como una progresión de esa infección, donde tenemos microabcesos uterinos, homeometritis, gangrena gaseosa, abscesos pélvicos, y, pues, ya de ahí en adelante todo lo que involucra las infecciones pélvicas. Las infecciones pueden ser polimicrobianas, ya vamos a ver esta parte. Entonces, inicialmente, los gérmenes más comunes, los patógenos más comunes son los gram negativos, seguidos de los gérmenes gram positivos y, finalmente, los hongos. Pero, pues, usualmente son infecciones que son polimicrobianas. La E. coli se presenta hasta en un 57% de los casos de sepsis obstétrica y el estreptococo del grupo B hasta en un 28%. ¿Qué es importante y por qué tratamos la bacteriuria asintomática en el embarazo? Porque afecta más o menos al 8% de los embarazos y de ese 8%, el 10% termina en una pilonefritis, que es nuestra primera causa de sepsis. Esto es, pues, para que vean más o menos cuáles son los gérmenes. Dentro de los gram negativos, como les dije, pues, la más importante es la coli, tenemos el citrobacter, las pseudomonas, y dentro de los gram positivos, pues, todos los estreptococos, grupo A, grupo B y otros tipos de estreptococos. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden derivar de una sepsis obstétrica? Entonces, el aumento de los nacimientos prematuros, la infección y la hipoxia, tanto materna como fetal, hiperinatal, la acidosis, la mortalidad fetal elevada, pues, por todas las causas que ya les mencioné, y esto desemboca en una mayor probabilidad de cesárea, que es nuestro factor principal. Para hablarles de la fisiopatología, entonces, como están viendo, hay varios eventos que ocurren, les voy a hablar de cuatro que, pues, son, digamos, como los más importantes para que ustedes entiendan un poquito acerca de la sepsis. Entonces, hay una respuesta inflamatoria e antiinflamatoria, alteración en la microcirculación, que es como lo último que ocurre, la coagulopatía, el complemento obviamente entra a jugar un papel importante, el desequilibrio de sustancias oxidantes y antioxidantes, y la regulación del sistema nervioso central. Entonces, en cuanto a la respuesta del sistema inmune, vamos a ver qué ocurre en dos fenómenos. Esto, pues, yo creo que ustedes ya lo habrán estudiado antes. Y es que hay un disbalance entre los mecanismos proinflamatorios que conducen al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y los mecanismos antiinflamatorios que conducen a la respuesta compensatoria, que es el CARS. Ese CARS está mediado por el sistema inmune adaptativo y modula el grado de inflamación que se presenta con el CIRS. El CIRS, como se están dando cuenta ahí en la gráfica, aparece primero, y la respuesta compensatoria en días aparece unos días después de que se instaura el CIRS. ¿Qué hace el CARS? Promover una supresión del sistema inmune y una regulación negativa de la inflamación sistémica. Entonces, como primero ocurre el CIRS, ¿qué ocurre en orden de, digamos, en orden de eventos, en orden temporal? Primero se activan los TOL-like receptor, los receptores de lectina tipo C y los scavenger, y con esto se inicia como una cascada de señalización celular. Hay un evento que se llama unión a patrones moleculares asociados a patógenos y o asociados al daño, y esto desemboca en una tormenta de citoquinas, obviamente, pues, proinflamatoria, y en expresión de coestimuladores, que lo que hacen es reclutar más células en el sitio de la infección y con eso, obviamente, amplifican esa respuesta proinflamatoria. Unos días después, entonces, aparece el CARS, que inicia con la presentación del antígeno alfagocito por parte del linfocito TCD4. Después de eso se diferencian esos linfocitos, pues, en cuatro subtipos que son importantes, específicamente en la parte de la respuesta ante la sepsis, los TGP1, los TGP2, los reguladores y los T17. Estos son encargados de producir en su orden interleuquina 10, que hace como una regulación a la baja de las sustancias inflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa, la liberación del factor de crecimiento transformante beta, y, pues, la inhibición de las células proinflamatorias. Entonces, hay como una regulación negativa de todas estas sustancias y de esta manera, pues, disminuye la quimiotaxis, aumenta la apoptosis, hay depresión de los linfocitos y las células dendríticas y con esto el sistema trata de compensar esa respuesta inflamatoria. En cuanto al otro evento, que es el desequilibrio de oxidantes y antioxidantes, entonces, vamos a ver que hay activación de neutrófilos y macrófagos, iniciando, pues, con el círis que ya les expliqué, y ellos producen unas especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno que producen, obviamente, cambios en las membranas celulares, en las proteínas y en el ADN, y así impiden la translocación del factor de transcripción al núcleo y disminuyen la cantidad de antioxidantes. Entonces, esto es lo que genera una respuesta inflamatoria exagerada porque no hay un mecanismo como que contrarreste este evento y, de esta manera, empieza a generarse la falla orgánica múltiple. En la parte del sistema nervioso simpático, entonces, vamos a ver que el sistema simpático puede desencadenar activación de las neuronas preganglionares o posganglionares, pues, dependiendo de la respuesta que se vaya general, y hay una producción de acetilcolina que actúa sobre un segundo grupo de neuronas paravertebrales y ese estímulo viaja hacia la glándula adrenal. ¿Para qué? Pues, para liberar adrenalina y noradrenalina. Estos dos se van a encargar de activar toda la respuesta antiinflamatoria que ocurre unos días después de la instalación del SIFS y depende también, pues, de la unión, o sea, dependiendo de a qué receptores se unan, si son alfabetadrenérgicos, van a generar X o Y respuesta. Y el último evento importante es la coagulopatía en la sepsis, que es como ya, digamos, de los estadios finales de la respuesta ante la infección, el daño endotelial, pues, ya refleja que el cuadro es severo, que hay mayor compromiso, y básicamente lo que ocurre es una exposición al factor tisular y activación de la coagulación que disminuye todos los mecanismos anticoagulantes en presencia de sepsis o de infección disminuye la actividad de la proteína C, de la antitrombina y del inhibidor del factor tisular. Entonces, de esta manera, pues, digamos que el organismo es capaz de generar fibrinólicis, porque se eleva el inhibidor del activador del plasminógeno y también disminuye la expresión de los receptores de trombomodulina y del receptor endotelial de la proteína C. Hay otra parte importante que ocurre acá y es que los neutrófilos que están disfuncionales producto de esa respuesta inflamatoria, pues, o inmune, pues, amplificada, entonces ellos producen unas trampas extracelulares que favorecen la formación de trombos, perdón, y de esta manera se genera la coagulopatía por sepsis. Entonces, en cuanto a las definiciones, estas son las definiciones que tiene nuestra guía en obstetricia, la guía del ministerio, que creo que también ya las conoces, y para hacer un repaso, pues, hablamos de infección y bacteriemia, respectivamente, la primera es la presencia de gérmenes en tejido estéril y la segunda, la presencia de bacterias viables en sangre. En cuanto al SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, se cumple cuando se presentan dos o más de los criterios que están viendo en verde, cuando hay fiebre o hipotermia, taquicardia, taquimnea, una presión de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio, un recuento de glóbulos blancos mayor a 12 mil o menor a 4 mil, o más de 10% de bandas o callados, y otros como el estado mental alterado, el balance positivo de líquidos por más de 24 horas, más de 20 mililitros por kilo, la hiperglicemia mayor de 140 y una PCR mayor a dos desviaciones estándar. Eso no ha cambiado para nosotros, sigue siendo lo mismo, y en cuanto a la sepsis, la guía la define como la presencia de SIRS, es decir, dos o más de esos criterios, en presencia de infección. ¿Qué es importante? En obstetricia, pues cualquier gestante o pórpera, sin importar el foco que tenga esto, pues se considerará obviamente que tiene una sepsis. La sepsis grave, entonces, la guía la define como una infección asociada a disfunción orgánica, perdón, o hipotensión arterial, definida como una presión arterial sistólica por debajo de 90 o una media por debajo de 65, o con disminución de 40 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica de base paralelada. Usualmente, y ya lo vamos a ver más adelante, esa sepsis grave o esa hipotensión se resuelve con la expansión de volumen. El choque séptico, pues es una sepsis grave que cursa ya con hipotensión, perdón, arterial, que es refractaria al manejo con líquidos endovenosos y que requiere en algún momento soporte inotrópico o vasopresor para lograr las metas terapéuticas. Y por último, pues ya tenemos el síndrome de disfunción orgánica múltiple, que es cuando se presenta disfunción de uno o más órganos y que requiere algún tipo de intervención para mantener el equilibrio. ¿Cuáles son las variables de disfunción orgánica? Esto específicamente de la guía, ya pues contamos con el sofá que ahorita lo vamos a mirar. Pero en términos generales, la hipoxemia arterial con una PAFI menor de 300, la oliguria con un gasto urinario menor de 0.5 por dos horas o una creatinina que tenga un aumento de 0.5 miligramos de la inicial, anormalidades de la coagulación, la presencia de hílio, de trombocitopenia, de hiperbilirubinemia, son variables de disfunción orgánica y para hablar específicamente de que hay hipoperfusión tisular, tenemos la presencia de un lactato mayor a 1 y disminución del llenado capilar. Entonces, esto ustedes ya lo han oído mencionar, ya lo conocen y ya lo manejan, es la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis que surge de un esfuerzo de la Sociedad de Cuidado Crítico y la Sociedad Europea para el Cuidado Intensivo y el Foro Internacional de Sepsis con el objetivo de reducir la mortalidad por sepsis hasta en un 25% en los siguientes 5 años a partir de que lo empiezan a implementar y en el 2014 aparece el Sepsis 3 que también lo conocen, que no fue realizado en pacientes obstétricas ni posparto porque implica otra serie de cambios fisiológicos, pero que se puede utilizar en población obstétrica, ya lo vamos a ver más adelante, que comparado con las escalas que se han desarrollado en obstetricia pues no han mostrado diferencias significativas. Entonces, ese tercer consejo, el Sepsis 3, nos establece que la sepsis pues es una condición que amenaza la vida, que involucra disfunción orgánica por una, digamos, una respuesta no balanceada o desregulada del huésped a la infección. Entonces, ¿cómo lo definimos? Pues cuando hay un SOFA que es igual o mayor de 2 puntos y ya miramos la escala, en presencia de infección pues estaremos ante una sepsis, la línea de base obviamente debe ser de 0 y esto nos identifica a aquellos pacientes con ese puntaje de 2 o más que tienen un riesgo aumentado de mortalidad hasta en un 10% y que obviamente requieren una intervención temprana. Y obviamente, pues como es sabido por todos, las variables del SOFA pues obviamente dependen de ciertos tipos de laboratorio, entonces necesitamos una herramienta que nos ayude a identificar tempranamente a esos pacientes sin necesidad de esperar el tiempo que se demoran los laboratorios y para eso surge pues el QuickSOFA, que también ya lo conocen. Ese QuickSOFA entonces consiste en la detección de un estado mental alterado, una presión sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria mayor de 22. Eso para identificar los pacientes en urgencias que es una herramienta útil y que se puede aplicar también a las pacientes obstétricas. Y en cuanto al choque séptico, entonces este consenso pues lo define como un subconjunto de la sepsis en donde ya hay cambios pues en el metabolismo celular y en la microcirculación que son importantes y que incrementan esa mortalidad que inicialmente estaba aumentada en un 10% o a pasar a un 40%. Son pacientes que obviamente tenemos que intervenir agresivamente dentro de las primeras 6 horas e instaurar un manejo antibiótico dentro de la primera hora pues para disminuir esta progresión y la mortalidad. ¿Cómo las identificamos? Entonces pues lo mismo que hablábamos ahorita, hipotensión que requiere el manejo de vasopresores que no resuelve con la administración, con la expansión de volumen y que pues para mantener una presión arterial media requiere estas medidas. Y un lactato sérico mayor a 2. Esas son las pacientes o los pacientes pues en general que tienen un cursan con un choque séptico. Este es el SOFA pues para tener en cuenta las variables que evaluamos y la puntuación que va de 1 a 4. En las variables respiratorias miramos la PAFI, en la coagulación las plaquetas, en la parte hepática pues las bilirubinas, miramos cómo se comporta pues la presión arterial y el estado mental alterado con la escala de Glasgow. Y en cuanto a la parte renal pues obviamente la creatinina y el gasto urinario es lo que debemos evaluar. Esto no está destinado y es importante que lo tengan en cuenta ser una herramienta de manejo del paciente, sino es más bien una herramienta clasificatoria que nos sirve para caracterizar a un paciente séptico y que nos sirve para hacer seguimiento. Obviamente esto no nos da unas pautas de manejo, eso es algo totalmente diferente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ya habiendo repasado un poquito lo que es la fisiopatología, entonces vamos a ver que tenemos una fase temprana, como tal cuando se instaura la sepsis, y una fase tardía. Entonces en la fase temprana habrá signos locales de infección, pero la tensión arterial y los parámetros bioquímicos permanecen sin cambios. Cuando se presenta como tal la sepsis, entonces ya habrá unas variables que ya las revisamos que se caracterizan por hipoperfusión, acidosis láctica, oliguria, vasoconstricción, cianosis y disfunción de órgano blanco.